¿Te gusta la cirugía maxilofacial y deseas tener un futuro brillante como cirujano maxilofacial? Te invito a formar parte del mejor programa de especialización en cirugía maxilofacial del Ecuador. Tenemos convenios con los mejores hospitales del país, además de nuestra clínica universitaria Serodu. Contamos con un grupo de docentes con mucho prestigio y amplia experiencia y trayectoria en la especialidad. Somos cirujanos maxilofaciales completos y estamos comprometidos en formar cirujanos maxilofaciales completos. Porque en nuestra universidad UT nos preocupamos por la formación y el futuro de nuestros alumnos y por la salud del Ecuador. Soy el doctor Sid Mohamed, cirujano maxilofacial y coordinador del posgrado de cirugía maxilofacial de la Universidad UT y haré de usted un cirujano maxilofacial de excelencia. Universidad UT!